¡Esto es Dippy TV! ¡Dele Jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Amigas y amigos! ¡Bienvenidos a esto que es Dippy TV! En su segunda temporada, yo soy Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. ¡Amigas y amigos! El día de hoy tenemos un video muy interesante a cargo de nuestro compañero Eric. Él nos va a hablar acerca del Pichiciego Menor. ¡Uy! ¡Esto va a estar muy interesante! ¡Así que vamos y ¡corre el video! Hola de nuevo y bienvenidos una vez más al espacio virtual del Museo de Historia Natural. En esta ocasión les presento al Pichiciego Menor. Es una especie de armadillo de la familia Clamiforide. Habita en la región central de Argentina. Principalmente se encuentra en pastos duros y planicias alienosas con arbustos y cactus. Son los armadillos más pequeños de todos. Pueden llegar a medir solo hasta 6 centímetros, desde su hocico hasta su cola. En su cuerpo tiene un caparazón formado por placas de color rosa pálido, que lo cubre parcialmente. Y en razón su cuerpo tiene pelaje de color blanco. A pesar de su nombre, este animal no es totalmente ciego, pues aunque no es capaz de definir bien las formas y contornos, sus ojos le permiten detectar bien los cambios de luz, lo cual es suficiente para ellos, ya que lleven la mayor parte de su vida bajo tierra y para cazar usan principalmente su olfato. Es un animal nocturno. Escava sus madrigueras en la tierra, generalmente cerca de hormigueros. Se alimenta principalmente de hormigas y sus larvas, y a veces también de gusanos, caracoles, otros insectos y varias plantas y raíces. Cuando se siente amenazado, cava en la tierra a gran velocidad hasta enterrarse por completo. Sus principales amenazas son la agricultura y la caza humana. Actualmente esa especie es amenazada, pero ya hay leyes que la protegen. Hasta aquí el video, les recordamos que deben cuidarse muy bien y nos vemos pronto. ¡Hey! No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos videos. ¡Siguenos en nuestras redes sociales y te esperamos de visita aquí en el museo!